Hola, hoy estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a jugar a hundir la flota con mi padre. Venga. ¿Qué haces? Venga. A ver a dónde tira el cañón este. ¡No, me lo ha tocado! Te lo he hundido. Vale, pero es que no hemos cambiado la flota. No, has cambiado tú y yo sí. ¿Tú has cambiado la flota? No. Yo no. Yo tengo la básica. Yo tengo básica. No, pero sí que están cambiados. No están todos uno al lado del otro. Mentiroso. No, pero yo tengo la flota principal. La normal. ¿Ves? Tienes lo mismo que yo. Tienes lo mismo que yo. Ah, sí. Los barcos son los mismos. No, pero que tenemos los barcos puestos en... Bueno, mejor me callo. Ah, no, es el medio, caca. No. ¿Ves? Es que los tenemos puestos en el mismo sitio. No. Me lo hunde, 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 me lo hunde. Ah. a ver por aquí ya sé cuál es es este pero al revés es este pero es uno pero al revés vale me toca hundido era ese al revés lo sabía lo sabía porque no te has modificado la posición de los huertos porque no he podido ahora me hunde el mismo y ahora me va a tocar otro ahora me va a tocar otro ahora me va a tocar otro y ese me lo va a hundir a dónde se mira el barco venga te doy pistas te doy otra te doy otra pista no me lo toques ya casi te los habré hundido todos solo me faltan dos vamos a ver a dónde está por aquí ahora después me cambio la flota porque pero no los quieres en el mismo sitio que yo no pero me lo voy a cambiar correcta tu objetivo tocado y hundido ya están todos ¿no? no falta uno me lo va a hundir ya sé ya sé creo que ya sé que ya sé a dónde tienes al pequeño venga ah sabía que tenías allí ah pues no es el pequeño no bueno bah ah a ah ah i la madre mía no sabes cuál Mira, aquí se está hundiendo un barco Bueno, a ver No, a ver ¿Qué pasó hoy? Vale, ahí tienes el dedos Te voy a ganar Bueno, sí, estoy perdiendo Pero te voy a ganar Como no me encuentras el que me queda Uh, qué cerquita has estado Yo te hundo este, ¿vale? Y así ya vas perdiendo, ¿vale? Yo te los he hundido todos Mentira ¿No tienes seis barcos? Pero falta uno ¿Tienes cuatro, cinco, seis barcos? Falta uno ¿Estás tonto? Encima Ah, porque este no te lo hundí ¡No! Lo había descubierto No lo había descubierto No, tío Le están montando todos los barcos Nooo No me había dado cuenta De que ese no está hundido del todo Hostis Hostis, que un burro Eres un burro Está grabado Revancha, venga Apretaré la revancha Se ha perdido la conexión Bueno, chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Suscríbete Like para más Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.